El acto público para nivel inicial y primario, para cubrir las vacantes para suplentes e interinos, se va a realizar el viernes en esta escuela a las 8 y 30 horas. Bien. ¿Se conoce ya cuántos cargos hay vacantes? No, no conocemos porque ha habido toda una serie de cambios. O sea, comenzamos con el año anterior la inscripción para junta de clasificación ya se hizo online. Las docentes han podido ver su puntaje de la misma manera. Entonces, ahora ha cambiado los sistemas de comunicación y autorización. Nosotros hemos elevado a inspección la cantidad de vacantes que necesitaríamos, se analiza caso por caso, y después las supervisoras, tanto sea de nivel inicial como nivel primario, nos envían las correspondientes autorizaciones. Entonces, hasta el día de hoy, yo no te sé decir qué cantidad de cargos son los que se van a cubrir. Bien. Acá estamos hablando de cargos suplentes. Cargos suplentes, sí. De maestro de grado, maestro de ramos especiales, creo que hay uno, y maestros de nivel inicial. Bien. ¿Cómo se están dando las inscripciones? Las inscripciones, bastante bien. Siguen llegando papás, ya sea reinscribir sus hijos y otros provenientes de otros lugares que llegan buscando su lugar para el año en curso. ¿Hasta cuándo se tiene abierto el libro de inscripción? No, lo vamos a tener abierto hasta el viernes, dado que esta es una comunidad que tiene mucho movimiento, hay gente que está recién llegando, mudándose, y bueno, por unas razones de comodidad de ella, lo vamos a mantener hasta el día de viernes. Bien. Según ha anunciado UEPC, ¿hay acuerdo con la propuesta del gobierno? ¿Las clases sí o sí comienzan en curso? Sí, sí, por lo menos es lo que me ha informado mi representante gremial, que han llegado a un acuerdo, entonces sí, comenzaríamos el día lunes.